Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de por qué olvidamos lo que leemos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de eso que me da tanto coraje, que os da tanto coraje también a vosotros, estoy segura, de olvidar lo que leemos. Es verdad que es imposible, o a mí me encantaría, tener una memoria lo suficientemente privilegiada como para recordar el argumento, los personajes de todas las películas, libros y series que he consumido a lo largo de mi vida. Pero eso es imposible. Pero me da mucha rabia porque hay libros que me encantan, que me han gustado mucho, y luego cuando tengo que hablar de esos argumentos, pues verdaderamente no puedo decir mucho porque no recuerdo nada, simplemente que me entusiasmaron, que me lo pasé súper bien y que me encantó leerlos. Esto además es algo, creo que me ha pasado siempre, pero ahora a raíz de tener el canal y de tener que hablar de los libros de los que leo, me pasa más a menudo. Primero porque estoy leyendo mucho, no estoy leyendo tanto como cuando era adolescente, pero estoy leyendo mucho y es imposible recordarlo todo. Y es verdad que muchas veces cuando me siento ante la cámara digo, bueno, ¿y qué tengo yo que contaros este libro? Si es que no recuerdo nada. Este vídeo viene también un poco al hilo de un vídeo que yo vi en el canal de Raquel Bukis, que me gustó mucho, en el que ella hablaba de libros que le habían gustado, o que no le habían gustado, pero que ella no recordaba el argumento, que los había leído, pero que no recordaba absolutamente nada de ellos. Y por otro lado, de un artículo que leí el otro día en el periódico El País, en el que precisamente se reflexionaba y se hablaba sobre el hecho de por qué olvidamos lo que leemos. Y es que esto tiene una base científica, como todo en esta vida. Y es que tiene que ver con algo que se llama la curva del olvido. Y es que cuando leemos muy rápido, cuando vemos una serie muy rápido, cuando consumimos algo muy rápido, es muy fácil que en las 24 horas siguientes eso se olvide si no lo repasamos. ¿Qué pasa? Que cuando cogemos un libro y lo devoramos del tirón, pues la memoria que se encarga de repasar lo que se ha leído no entra en acción. Leemos ese libro, nos entusiasma, nos gusta mucho y lo dejamos en la estantería. Y como la memoria que se encarga de repasar el contenido de ese libro no ha entrado a trabajar, pues es muy común que olvidemos el contenido de ese libro. Lo mismo con las series. Yo ahora mismo estoy viendo Mozart in the Jungle. Esto era una excusa para hablar de la serie porque me está encantando. No me preguntéis en dónde estaba metida, pero me está gustando muchísimo, me está pareciendo una maravilla de serie. La estoy devorando porque aparte los capítulos son muy cortitos. Entonces, he terminado ahora mismo la tercera temporada, pero es que prácticamente no me acuerdo la primera. Y la vi hace una semana. ¿Qué digo una semana? Cuatro días. Y es que no me acuerdo. Precisamente por eso. Porque estoy consumiéndola y estoy leyéndola muy rápido. Si yo ahora mismo me pongo a pensar en libros que me hayan gustado, en libros que me entusiasmaran y de los que no pueda deciros muchos porque no recuerdo el argumento, es verdad que coincide que son libros que he leído muy rápidamente, que he cogido y que he devorado muy rápidamente. Por ejemplo, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Recuerdo perfectamente cuando lo leí. Recuerdo que me lo dio mi compañera de piso, ya estaba yo aquí viviendo en Madrid, me lo prestó, me lo dio un... Este no es, lo he comprado yo o no. Creo que este me lo llevé de casa de mi madre, o sea que no he tenido nunca un ejemplar mío de La sombra del viento. Pero bueno, ella me lo prestó, me metí en mi habitación un viernes por la noche, que esa noche no salí, y empecé a leer y a leer y a leer y a leer y hasta que no terminé, no paré. Y hace dos años que lo releí. Aquí, yo os hablé de él en el canal. No sé por qué un día hablando de trabajo con una compañera de trabajo, dije, pues mira, yo diría que La sombra del viento es uno de mis libros favoritos, porque lo disfruté mucho cuando lo leí. Pero es que no me acuerdo de nada. Yo de este libro solamente recordaba que los emperes eran libreros. Es más, los releí hace dos años, que lo volví a leer muy rápido, porque es un libro que engancha mucho. Y ahora, según lo tengo en la mano, y estoy hablando con vosotros, estoy intentando repasar la trama y hay cantidad de cosas que he vuelto a olvidar. Sé que es difícil leer con moderación, pero en base a esto, estaría bien intentar dosificar un poco los libros y las historias para que quedaran un poco mejor en nuestra memoria y dejaran una impronta más duradera en nuestra memoria. Otro libro del que no recuerdo absolutísimamente nada es La verdad sobre el caso Harry Keber, que me encantó, que es un autor que me encanta y que os he mencionado mucho en el canal últimamente, que es Joel Dicker, pero verdaderamente es un libro que me leí en 24 horas. Lo cogí un sábado por la mañana y me lo terminé un sábado por la noche. 24 horas el libro. No pude parar de leerlo. Lo mismo me ha pasado con su último libro, La desaparición de Stephanie Myler. Y la verdad sobre el caso Harry Keber es un libro que no recuerdo nada. He empezado a escucharlo, lo he estado escuchando en audiolibro y he ido recordando algunas cosas, pero había partes que... Ni idea. O sea, yo sabía que eso iba sobre el asesinato de una chica, que había muchos saltos en el tiempo y que había un escritor que era acusado de asesinato y poco más. No me acordaba de nada. Y es una verdadera pena porque es un libro que me encanta. Luego, otro libro que me entusiasmó, que me encantó, que lo leí de un tirón, que recuerdo perfectamente las sensaciones de leerlo y de estar pasándomelo bien, fue la segunda parte de la saga Millennium. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Fue un libro que me entusiasmó, que lo cogí un día por la tarde, de verano, de calor aquí en Madrid, puse el aire acondicionado, me tumbé en el sofá, yo por aquellos entonces no tenía niños, mi marido estaba de viaje, estaba sola en casa y me dediqué a leer. Y me lo pasé de bien. Bueno, pues de toda la saga es el libro que menos recuerdo y es el que más me gustó o con el que mejor me lo pasé. Esto tiene que ver también un poco, ya hemos hablado de la curva del olvido, de la explicación científica, y esto de que olvidemos el argumento de los libros tiene un poco también que ver con nuestros sentimientos. Porque es más fácil recordar lo que un libro nos hizo sentir, el momento en el que lo leímos, el instante en el que estábamos sentados, tocando las páginas, disfrutando del libro, el tacto, el momento en el que estrenamos ese lector de libros electrónicos, recordar cómo era el libro físicamente, su portada, sus páginas, su olor, es muchísimo más fácil recordar eso que el argumento o los personajes del libro. Yo hay un libro muy concreto con el que me pasa eso que es con La soledad de los números primos. Yo La soledad de los números primos es un libro que lo he releído muchas veces y que ahora recuerdo muy bien su argumento, pero porque lo he releído muchas veces. Pero la primera vez que lo leí, lo leí, me cayó como una bomba encima, me dejó vacía de llorar. Yo además estaba muy triste el día que leí ese libro, lo leí en un autobús de Cádiz a Madrid y significó muchísimo para mí, pero en el momento justo en el que cerré el libro no sabría deciros por qué, porque era como si el argumento no me hubiera llegado. Yo solamente era capaz de recordarlo muchísimo que me había hecho sentir ese libro en ese instante concreto de mi vida. El argumento luego ha ido saliendo a lo largo de los años y lo he ido releyendo y podría deciros el argumento del libro, pero justamente después de leerlo fueron más las sensaciones que provocaron ese libro en mí. Otro libro con el que me pasó también lo mismo es El cielo protector, que también os he hablado en el canal, que es uno de mis libros favoritos, pero yo creo que es uno de mis libros favoritos porque, aunque también lo he releído y me encanta su argumento y me encantan sus personajes, para mí siempre estará en mi cabeza y en mi recuerdo el momento exacto en el que leí ese libro. Cómo estuve toda la noche leyendo con la luz de la litera encendida y no podía parar de leer, no podía. Me levanté al día siguiente y me dijo, mi madre, tienes cara de cansada, pues es que he estado toda la noche leyendo, no he sido capaz de apagar la luz. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Espero que leáis y veáis series con moderación para que os acordéis mejor de los personajes y del argumento y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.